Eso, como dice el Fuerco, puede ser estrategia. Puede ser estrategia para saber quién es lo que puede tirar también. ¿Quién es el mismo que puede ser? ¡Así lo viene! ¡La segunda! Vamos a ver cuál será el policial, y eso nos va a detener mucho. Veamos, el turno de Jimbo, salió por una menús que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, le hicieron mandar los mismos! La intimidación de Jimbo... ...funciona como estamos impulsionando Jimbo, bajando su ataque. Y ya no se viene el... Ya volvamos a la receta de todos los estantes. Estamos en la gran final, la segunda batalla, en la final Pauldein. Esa es la quinta, con el tigre, y se tiene explotado. Pauldein. 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 Esto es el turno perdido que este casero. No, no seas norvino. Pauldein. 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 Acrobatics con la gema voladora No se lo hizo Apolito Vamos a ver, vamos a ver Tornado de cabeza Vuelta de la casa Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Con el dedos en su exil Vamos a ver Vamos a ver ¡Pero acabamos de pasar la aquí, oi! ¡Pero acabamos de pasar la aquí, oi! Ahí sí, Bolívar, ahí sí. Bueno, sí, Bolívar, me dudo. Regresa Bolívar. ¿Qué pasará en este turno? Una jugada, una jugada, una jugada, una jugada o dos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está muy difícil. ¿Será decisivo? ¡Viva! ¡Aquí sigue! ¡Los down! ¡Alega! ¡Inutiliza parcialmente a Perotor! ¡Y esa otra foto! ¡Listringer! ¡Recuerda que fue la hora! ¡La hará el efectivo! ¡Será accesible! ¡Uuuu! ¡Por favorita señores! ¡Alega! ¡Alega! ¡Se viene! ¡Alega! 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 ¡Se lo cagó opulento! ¡Se lo cagó opulento! ¡Esta fue una salpada, vamos a ver! ¡Esta fue una salpada, vamos a ver! ¡Es un cálculo increíble! ¡Es una salpada! ¡Es una salpada! ¡Es una salpada! ¡Es una salpada! ¡Por qué que hizo! ¡Se lo cagó opulento! ¡Se lo cagó opulento! ¡Se lo cagó opulento! ¡Es una salpada! ¡Si bien la salpada ahí! ¡Es una salpada! ¡Same la salpada! ¡A ver si fue algo bastante minusual! si bien es un bokegon muy efectivo no se ven mucho en estos torneos en la batalla pasada que hubo a ver que sorpresa los tiene ahora una buena quemadura una buena quemadura si que es lo que se viene como no sabe que no puede usarlo que se vendrá ahora vamos a ver se están tomando el tiempo se están tomando el tiempo recuerden que estamos en la segunda batalla de la crema final en el torneo blanco cuida blanco machino en este nuevo batalla 2013 ya se nos va a hacer pero no tengo una llave utilizada por eso que va a quemar al tron el favorito de muchos Seasor Willy Liss quemado el ataque a Seasor algo que puede ser bastante beneficioso se basan 2 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 eseити ahí i a refrescar el ambiente a congelar congelar también puede ser sobre todo para siempre Congelar. Alguien dijo congelar. Veamos que se viene. ¿Alguien quiere que explote? Castro Dunkey intenta predecir algún ataque por ahí. Ahora está pensando mejor el otro. Una contrapredicción que parece que sirvió bastante. Todo daño sirve. Y un castado congelado se sigue recuperando. Le giro casi la mitad, güey. Recuerden que se le llegó a uno de los pocos que no tiene debilidades. Entra suena la música de Lance. El fondo. El zapito y el zapato. Electros. Electros. La anguila. Pero no tiene debilidad porque esta tiene debilidad. Ah, sí, pues. La anguila. No hay. Suba un hijo el record. Lo voy a hacer aguantar un poco más Dragon Pulse. Aquí está hacia... ...y no se sabe la hay. La dos. Daño medio, daño medio. parece que Zegla y Zegla de una paleta de nuevo a Zegla y Gastron sigue contado parece que alguien quiere deshacerse de Zegla lo mas rápido posible y no se va a entrar alguien explotará ¡Oh! ¡Falló por López! Pulso se abre 0-2 y Finiquita al parecer son de encima se saca la paleta de encima a pesar de que está pensando mejor el otro lo tiene dominado igual no es solo por el Lulz ¡Oh! y sigue a este lado y un Castro que ha sido bastante cacho el otro se nos viene un 4 y un 2 ahora se puede cambiar un poco no se lo siente tomando el otro ¡Oh! 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 Esa es una pelea libre de final, ¿qué opinan los creces? Daubloat tuvo que haber tenido Dicen que no, lo dicen que sí ¿Pero qué está pasando? ¡Hueón, hueón! Hay el hielo, a ver si logra la misma suerte Lleva a poner un 2 No, no, no Está bien lo que es Aquí, es el señor Y gastron, ¿no? Pobrecito gastron Pobrecito gastron Bueno, ha estado congelado Caleta el turno de gastron Ha estado congelado Caleta ¿Ha estado congelado Caleta? Con que le tiene gastron ahí Ahora se deja congelado En este turno se deja congelado Continuamos la pelea final de los pocos de Chile Segunda pelea final de los 25 10% parece para ganar Amélica Aquí es el tercer el patino Veamos si es efectivo Action Casi ¿Casi? ¿Casi? Casi ¿Casi? 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 ¡Hola, weay! ¡Ah, güey, güey! ¡Holi, quitó caleta! ¡Ahí usamos! ¡Tú! ¡Bien hecho! ¡No es difícil! ¡Tú! ¿Uno están rayando por ahí? ¡Otro, no te! ¡Otro, no te! ¿Qué creen que debe hacer? ¡Estudica! ¡Protección falla! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Creo que sí será decisivo. Sí, fue decisivo. Y ahora estamos en problemas. ¡Juégate un Kino! De perder un corte. ¡No, no, no! Y Gato, lamentablemente, se va al placho de la base. Y tenemos ¡Ah! ¡Guarden la pelea! ¡Guarden la pelea! ¡Guarden la pelea! ¡Guarden la pelea, señores! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso, por favor! ¡Tenemos el peón! ¡Motemos el peón! ¡Feliz! ¡Gracias!